Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a un nuevo video de Mundo de Arañitas espero que les gusten mucho estas blusas tejidas en crochet y bueno para todas estas blusas que tenemos son bastante bonitas quiero que vean también aparte de los estilos, los colores como se pueden combinar porque yo la verdad muchas veces tengo que fijarme en una tabla de colores que tenemos aquí en el canal para que puedan combinar todos los colores porque muchas veces tengo un poquito de este color, otro poquito del otro muchas veces esos colores no combinan y como les digo tengo que checar tabla de colores para ver si se pueden combinar, muchas son en color sólido para que ustedes también vean pero cuando usas una blusa en color sólido, solamente un color si tienes que ver muy bien que no te vaya a quedar menos color del que vas a utilizar porque luego no encuentras exactamente ese color así es de que cuando lo haces así tienes que ver muy bien cuantos gramos tienes para poder terminar todo tu proyecto y bueno también invitarlas a lo que son las clases en los fines de semana eso es totalmente para lo que son las arañitas que nunca saben, nunca han tejido así es de que trato de hacer las clases lo más específicas posible para que puedan entenderlas pero si puedes sonar a lo que ya sabes, lo que son marietas, lo que son, eh, muchos calados es muy bueno, voy a ver, todo uno de los que no puedes hacer con una lista puntada también te sientes que no nos están entendiendo lo que son videos cortos es un video cortos de un minuto, van a ser específicamente también te entiendo pero lo más rápido posible que es para hacer proyectos como el de un ariente o algo así para que ustedes lo puedan hacer rápidamente así es de que entre todo lo que papá va a decir si tú no estás en mitad mundo de arañitas, algo para que no te entiendas todo lo nuevo que hay que tener este año tenemos muchas clases guardadas así es lo que puedes verlas aquí en un programa y te voy a tratar de hacer con una carpeta donde solamente pongas clases de monta de arañitas y guardadas que hay que tenerlo atrás para que así no tengas que estar en un tono de los videos que no te interesa así es de que no olvides 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 que solamente compartiendo los videos con alguna amiga tequedora o mostrándole en nuestro canal eso nos serviría mucho para seguir trayendo más cosas bonitas para todas ustedes y bueno Añitas ya casi está por terminar este video recuerda suscribirte y también que tenemos nuestro grupo de Facebook Mundo de Añitas también suscríbete para que no se te pase nada de lo que tenemos por allá te espero en el próximo video saluditos a todas Mundo de Añitas